¡Piona! ¡Cake! ¡Agárrate a mis patitas! ¡Marsan! ¡Esto es malo, chicas! ¡Esto es muy malo! ¡Tranquilo, te pondrás bien! ¡Vamos! ¡Vas a estar bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Este es el fin para mí, Fiona. Así que... ¿Por qué no lo admites ya? Estás enamorada de mí. Entiendo que coqueteas conmigo a veces y es gracioso, pero... ¿Lo estás haciendo ahora? ¿Qué intentas hacerle a mi cabeza? ¿Crees que tengo un romance contigo? Ya no queda mucho, así que... ¿Por qué no dejas esto, fenómeno? Fingía, fingía, tranquila. Mira, tengo tartas de crema debajo de la camisa. ¡Oh, cielos! Órale, Fiona. Eres la chica más sincera que he conocido. ¡A mi mejilla! Ya tranquila, Fiona, no juegues. ¿Fiona? ¡Fiona!